Buenas tardes, como comentaba, vamos a ver la parte o el tema de gestión por procesos, ¿vale? Para situaros un poco en antecedentes. Vamos a mezclar, como siempre, lo que es la teoría y la práctica. Hoy vamos a cambiar los grupos. Hemos estado trabajando con lo que es el cuadro de demanda integral y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un nuevo tema, que lo que quiero es que practiquéis lo que es, como comentaba antes Florent, la gestión de procesos o la gestión por procesos. Pues va a ser la gestión por procesos y veremos qué diferencia existe entre la gestión de procesos y la gestión por procesos. Entonces, lo que vamos a ver en estos tres días, vamos a estar hoy, el miércoles y el viernes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Independientemente de que luego veamos un tema que nos quedó pendiente del cuadro de demanda integral, hoy lo que nos vamos a centrar en este inicio va a ser precisamente en qué es la gestión por procesos, por qué surge dentro de las empresas, etc. Entonces, los primeros mensajes a daros es por qué es importante la gestión por procesos dentro de las empresas, cómo surge y ahí en ese aspecto de cómo surge hay una clave fundamental y es que estamos intentando conseguir una serie de objetivos dentro de las compañías y dentro de esos objetivos la gestión por procesos nos va a ayudar de forma significativa a esa consecución. Vamos a hablar del concepto de las cuatro Cs, como uno de los cuatro grandes retos que asumen las empresas y la mayor parte de los tres días la vamos a dedicar a todo lo que es la elaboración del mapa por procesos. Y entonces, en esa elaboración del mapa vamos a empezar a ver lo que son la jerarquía de procesos, en primer lugar, y luego hablaremos de un tema fundamental, que es la caracterización de la empresa. Entonces, vamos a ver que los procesos los vamos a poder clasificar en tres grandes grupos, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte, pero vamos a ver que dependiendo de cuál sea la empresa, el mismo proceso con el mismo título en una empresa puede ser estratégico y en otra empresa puede ser operativo. ¿Y de qué depende eso? Pues básicamente del análisis previo que tenemos que hacer de la empresa que consiste y se denomina caracterización de la empresa. Dependiendo de a qué nos dediquemos, un mismo proceso puede ser en una empresa estratégico o puede ser operativo. También veremos todo lo que tiene que ver con las responsabilidades dentro de la organización, quiénes son responsables de qué, vamos a ver cuál es el papel del comité de dirección. Es fundamental que en el análisis de la gestión por procesos, el papel de la dirección o la dirección adopte un papel primordial desde el primer momento. Obviamente luego lo va a poder delegar, pero en lo que son los que vamos a denominar procesos de nivel 1 o macroprocesos, en esos procesos, en esa definición, esa parametrización de esos procesos necesitaremos que intervenga el comité de dirección porque vamos a ver que esos macroprocesos los vamos a definir en una caracterización a partir de la estrategia de la compañía. Hemos estado hablando de estrategia durante estos días para elaborar el cuadro de mando integral y algunos de los conceptos que hemos visto con el cuadro de mando integral los vamos a volver a ver cuando hablamos de la gestión por procesos y vamos a ver precisamente que si el cuadro de mando integral nos ayudaba a transformar la estrategia en resultados operativos, vamos a ver que la gestión por procesos nos va a ayudar a, partiendo de una estrategia, alinear la organización y alinear los sistemas de gestión de la empresa con esa estrategia. Más cosas que vamos a ver. Cómo mejorar constantemente los procesos. Básicamente nos vamos a dedicar, como os decía, prácticamente el 60% del tiempo a lo que es la elaboración del mapa de procesos, pero luego veremos también todo lo que tiene que ver con la metodología de mejora de procesos y ahí analizaremos tanto las actividades orientadas a la mejora gradual como a la mejora radical o reingeniería. Ya hablaremos de reingeniería de procesos. Y por último, tendremos un análisis final de cómo se lleva a cabo la implantación de la gestión por procesos dentro de una empresa. Entonces estos serán los grandes elementos que iremos viendo a lo largo de estos tres días y ya sabéis que lo que nos toca, lo que os tocará, es trabajar a medida que vayamos avanzando. ¿Tenéis en la documentación un caso? Entiendo lo habéis visto, el caso Fabri Metal, ¿no? Supongo. ¿Lo habéis visto? ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, lo veréis, lo leeréis, pero lo importante es que esté ahí, que lo tengáis ahí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos a conseguir o qué es lo que necesitamos que cubráis con este tema? Básicamente vamos a que sepáis cómo a través de la gestión por procesos se pueden conseguir cuatro elementos básicos o cuatro objetivos básicos. En primer lugar, satisfacer a los clientes a través de sistemas de gestión más eficaces. La gestión por procesos también nos va a ayudar a realizar, a tener una organización más eficiente desde el punto de vista del control de los costes y del control de los ciclos. Y, sobre todo, nos va a ayudar a tener una organización flexible que, como os decía antes, constantemente podamos estar adecuando lo que es la organización y lo que es el sistema de gestión a la definición y actualización de la estrategia. Entonces, esos elementos son fundamentales y, de alguna u otra manera, estos cuatro grandes apartados, satisfacción del cliente, la eficiencia de la organización, la flexibilidad de la organización y el sistema de gestión van a ser el nudo gordiano a través del cual van a pasar todas las explicaciones. También, obviamente, entenderemos o pasaremos por lo que es la implicación y cómo aparece la gestión por procesos dentro de los distintos modelos de gestión que ya estáis habituados a y conocéis. Por un lado, ISO 9000 y, por otro lado, el modelo de FQM. Y ya conocéis a estas alturas que ambos modelos de gestión contemplan como un elemento primordial dentro de su desarrollo todo lo que tiene que ver con la gestión por procesos. Y, por último, aprenderemos lo que es el proceso propiamente de implantación. Entonces, empecemos por una serie de definiciones básicas. Bueno, ¿qué es la estrategia? Para vosotros, ¿qué es la estrategia? Una herramienta de gestión. La estrategia es una herramienta de gestión. ¿Qué más? Que te permite planificar a futuro, tomando en cuenta lo que ha venido desarrollando de una empresa. Más visiones. ¿Qué es la estrategia de una empresa? Me has dicho una parte importante al final. ¿Hacia dónde quieren ir? Pero, ¿hacia dónde quiero ir qué es? La visión. Y, por lo tanto, ¿la estrategia qué es? ¿Perdón? ¿En qué me voy a centrar? ¿Un poco más avanzado? ¿Más desarrollado? ¿Los pasos que vas a seguir para llegar a la sensación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para conseguir llegar a esa visión? Entonces, la estrategia, lo que partíamos cuando hacíamos el análisis a través del cuadro de mando, ¿qué hacíamos? Definíamos primero una estrategia y ¿cómo definíamos la estrategia? ¿De dónde partíamos para definir la estrategia? De la visión, de dónde yo quiero llegar, de cuáles son mis objetivos. Y a partir de ahí, ¿qué hacíais? En el caso de Chem 1, Chem 2, Chem 3. ¿Qué hacíamos? Ver dónde estaba, cuáles eran mis puntos fuertes, mis puntos débiles, las amenazas, es decir, un dafo para desarrollar esa estrategia. Bueno, pues vais a ver que en el caso concreto de la gestión por procesos, también vamos a tener que partir de la definición de la estrategia. Y por esa razón os decía que tanto el cuadro de mando integral como la gestión por procesos están íntimamente relacionadas. De hecho, visteis que había una transparencia que relacionábamos todo el proceso desde la definición de la estrategia hasta la modificación o actualización, si era necesaria, de esa propia estrategia. Pues pasando por el cuadro de mando integral, pasando por los procesos, ¿os acordáis? Y pasando por la evaluación de los indicadores de la compañía y de los indicadores de procesos. Bueno, la volveremos a ver, no os preocupéis, la volveremos a tener. Bien, ¿qué creéis que es un sistema de gestión? Una forma de hacer las cosas. Una forma de hacer las cosas. ¿Más? ¿Algo más completo? ¿Forma de hacer las cosas? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Método? Sistemática. Sistemática. ¿Qué más? ¿Con qué fin? ¿La mejora? Mantener los estándares de los requisitos. Mantener los requisitos de los estándares. Organizar. Bien, organizar. ¿Qué más? Estándares. ¿Qué más? ¿Qué me decís de recursos? ¿Qué más? ¿Tienes responsabilidades cada uno? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Básicamente lo que es un sistema de gestión, se suele decir que es el conjunto de organización, ¿vale? Responsabilidades. Procedimientos, habéis dicho un poco el cómo lo tengo que hacer, procesos y recursos que yo aplico dentro de una organización para cumplir una determinada política. Entonces, si estoy hablando de la política de calidad, tendré un sistema de gestión de calidad, tendré un sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de la calidad viene a ser el conjunto de toda la organización con sus procesos, sus procedimientos, las responsabilidades y los recursos que yo le estoy dedicando. Para cumplir la política de calidad, si yo tengo una política de medio ambiente, tendré el sistema de gestión ambiental, si tengo una política de prevención de riesgos, tendré el sistema de gestión de riesgos. Y si tengo que cumplir con tres políticas, tendré un sistema de gestión integrado de esos elementos, ¿vale? Entonces, ese es el sistema de gestión. ¿Qué creéis que es un proceso que es lo que nos ha traído hoy aquí? Hemos dicho que dentro del sistema de gestión, dentro de un sistema de gestión, hemos dicho que es un conjunto de organización, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos. Por lo tanto, ¿qué creéis que son los procesos? ¿Qué creéis que son las actividades que tienen un proceso de entrada, que se transforman, producen una salida? Vale, me falta algo importante, pero antes lo habéis dicho. ¿Qué aporta valor? ¿Aporta valor? Vale, sí. Hay un elemento fundamental diferenciador entre, por ejemplo, con esta misma definición, a mí me vale para proceso y para proyecto. ¿Y repetitivo? Repetitivo. Esa es la palabra clave. Y es que los procesos es ese conjunto de actividades que son sistemáticas, repetitivas e interrelacionadas entre sí, que de alguna u otra manera están orientadas precisamente a, como muy bien decías, a generar valor a través de unas entradas y generando unas salidas que esas salidas van a ser analizadas o deben de cumplir las necesidades expectativas de nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, ese es el elemento fundamental. ¿Y qué sería un proceso clave? El proceso principal del negocio, de la razón de ser del negocio, de la empresa. ¿Y por qué? Porque si falla algo en ese proceso puede afectar la estrategia o el... Por lo tanto, el proceso clave es aquel que es crítico para el éxito del negocio. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Partimos de aquí. Si os doy pistas. ¿Y para? Y para cumplir la estrategia. Entonces, vamos a ver que cuando definamos el cuadro del mapa de procesos, analizaremos aquellos procesos que realmente son claves para conseguir esa estrategia. Y siempre vamos a ver que partimos de la estrategia de la compañía. ¿Vale? Entonces, actividad, ¿qué si os ocurre? ¿Cuál es la diferencia entonces entre una actividad y un proceso? La actividad es parte de un proceso. Y esto es dividido en tareas, o sea, en tareas específicas. Ya, pero entonces, ¿cuál es? Acciones. Acciones, actividades, tareas. ¿En qué se diferencian? La actividad es puntual. Podemos decir, es una cosa puntual que tienes que hacer en un cierto momento. Y el proceso correlaciona una serie de actividades una detrás de otra. Pero al mismo tiempo, una actividad también correlaciona una serie de tareas, ¿no? Porque esto es una especie de escala, ¿no? Pasamos, partimos de los procesos de nivel 1 o macroprocesos, bajaremos a los subprocesos, bajaremos a las actividades, bajaremos a las tareas. Y se supone que en todo ese camino van a estar todos interrelacionados. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y un proceso? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que es que la actividad no transforma. O sea, tú con la actividad haces algo concreto, pero no tienes cosas que entran y que salen. ¿La actividad tiene entradas y salidas? ¿Sí? Sí. Y tiene tareas interrelacionadas. Lo que realmente diferencia un proceso de una actividad es que normalmente las actividades las vamos o van a estar normalmente circunscritas para entendernos dentro de un determinado departamento. Mientras que los procesos, macroprocesos o subprocesos van a estar implicando a diferentes departamentos dentro de la compañía. Normalmente también se suele decir que la actividad se puede describir perfectamente bien dentro de un procedimiento, mientras que un proceso vamos a ver que necesita multitud de procedimientos para describir cada una de las actividades que lo engloban. Es un poquito la diferencia entre uno y otro. ¿Y proyecto? Bueno, antes, perdón, procedimiento. ¿Qué entendéis que es un procedimiento? Esta es fácil. Documento. ¿Qué describe? ¿Y qué más? ¿Describe? ¿Qué, cómo, quién, quién? Vale, todos esos aspectos. ¿Y el proyecto? ¿Un conjunto de actividades orientadas a un objetivo? Tiene un inicio y un fin. Es la diferencia fundamental contra un proceso. Es un conjunto de actividades interrelacionadas, pero no son repetitivas y siempre tienen un principio y un fin. ¿Vale? Entonces, ¿todo esto para qué? Para que veamos ahora, cuando empecemos a hablar de los sistemas de gestión, cuando empecemos a hablar de la gestión por procesos, cuando empecemos a hablar de la estrategia, que sepamos dónde nos encontramos en cada momento. Y cuando hablemos de las fases de despliegue del mapa de procesos de la compañía, sepamos que todo empieza en la denominada caracterización de la compañía. ¿Vale? Entonces, esos son los mensajes que os quiero, que os quedáis. Fijaros, esta, antes comentaba Nuria, que llevo unos cuantos años en el máster. Tantos como tiene el máster, desde el primero. Fijaros, esta es una transparencia de esos años, curiosamente. Cuando todavía no se hablaba de procesos, ni los amigos Hammer, ni... Bueno, los grandes gurús, por si queréis indagar en documentación, los grandes gurús del tema de procesos, básicamente, son cuatro. Son Hammer, Champi, Harrington y Porter. Hablaremos de ellos, más o menos, ¿vale? Pero son los grandes gurús en estos temas, y cuando ellos empezaban a hablar de estos asuntos, desde luego, no aparecía ninguna norma. Hoy en día estáis acostumbrados a verlo en la ISO 9000, estáis acostumbrados a verlo en el modelo FQM. Cuando se empezaba a hablar de estos temas, de los procesos, no estaba documentado ningún tipo de procedimiento, ni ningún tipo de norma, etc. Entonces, ellos planteaban que la implantación de la estrategia o del sistema de calidad en una compañía tenía cuatro grandes elementos. Y esta transparencia es de aquellos años, fijaros. No ha variado mucho, y os dije en su momento, cuando vimos responsabilidad cooperativa, os dije, la secuencia de implantación de la responsabilidad cooperativa es exactamente el mismo camino que la secuencia de implantación de la calidad, porque, en definitiva, son sistemas de gestión. Y como sistemas de gestión, tienen un esquema que responde a estos cuatro grandes pasos. Entonces, el primer paso es qué hay que hacer y quién lo debe de hacer. Y eso se traduce en, precisamente, describirlo a través de los procesos. Y es ahí donde entra, dentro de la implantación del sistema de calidad, es donde entra, precisamente, la gestión por procesos que vamos a ver en estos tres días. La diferencia que espero que encontréis es que hay algo que falta arriba de todo. Y es, más que la estrategia, ¿qué nos faltaría aquí arriba? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? Para los clientes. Entonces, todo lo que yo haga en una empresa, tiene que partir de cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, implícitamente está aquí. ¿Por qué? Porque estoy diciendo qué hay que hacer. Pero ese qué hay que hacer es para responder y satisfacer a mis clientes. ¿Os acordáis que cuando veíamos la parte de implantación de la responsabilidad corporativa? Aquí lo que poníamos era, ¿qué poníamos? Stakeholders. Poníamos las necesidades y expectativas de los stakeholders. Aquí lo que falta arriba de todo es las necesidades y expectativas de mis clientes. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a hacer el Quality Function Deployment, mi casa de la calidad. Entonces, a partir de ahí, en esta parte que falta, que son los clientes que están implícitos, yo ya determino qué hay que hacer por parte de la compañía para satisfacer a los grupos de interés, en este caso mis clientes, estamos hablando de calidad, y quién lo debe de hacer dentro de la organización. Y eso lo vamos a decir de una manera resumida, que son los procesos. Vamos a ver que cuando analicemos la parametrización de los procesos, hay que dar muchísima más información que solamente el qué y el quién. Luego, el cómo. El cómo es, cómo voy a llevar a cabo las actividades de esos procesos. Y para eso va a ser fundamental que tengamos un sistema de documentación dentro de la compañía, comentaba antes Miriam, pues que describa cuáles son los procedimientos. Y lo más importante viene a continuación, y es, hay que medirlo. Tengo que saber cuánto tengo que hacer en cada una de las actividades para que mis clientes estén realmente satisfechos y esté dando respuesta a sus necesidades. Y ahí determinaremos un sistema de indicadores. Y por último, como todo sistema de gestión, debe estar constantemente orientado a la mejora. Bueno, pues estos cuatro pasos que incorpora el quinto inicial que os decía de determinar las necesidades y expectativas de los clientes, los vamos a reflejar dentro del mapa de procesos. Y lo vamos a reflejar a través de la caracterización de los procesos y la parametrización de detalle que realizaremos. Este tema que os voy a dar, me imagino que ya lo estáis viendo en paralelo con David, me imagino, en la parte de parametrización de procesos. Entonces, yo no voy a entrar en la parametrización de los procesos, porque entiendo que es ahí donde conectará. De forma tal que lo que voy a hacer es, aquí entra o conexiona lo que es la parte de parametrización. Muy bien, bueno, pues ¿qué es un proceso? Pues ya habéis dicho, conjunto de actividades relacionadas entre sí, repetitivas, etc. Vamos a ver, ¿por qué son importantes los procesos? ¿Por qué creéis que son importantes? ¿Por qué creéis que son importantes? ¿Qué diferencia una organización que esté gestionada por procesos y una organización que no lo está? ¿Qué creéis? Pues que si está gestionada por procesos, el proceso afecta en diferentes áreas. O sea, está regresando a todas las áreas y cada una, o sea, hay como un responsable del proceso que afecta a todas las áreas. Y si no está gestionada por procesos, pues como que cada área tiene su proceso y es el suyo y el otro es el del otro. O si le afecta a lo suyo, a lo mejor le hace más, no sé cómo es explicante. Si un proceso le afecta más a ella que a la área de al lado, o es más importante su área que en otro proceso, por lo mejor centra sus esfuerzos en mejorar ese proceso y el otro que también le hace que lo no es tan importante, pues no se va a ser tan implicado en ese proceso. Y tanto como implicado, ¿qué otras consideraciones tiene o qué otras consecuencias tiene para la empresa una organización no establecida por procesos? De lo que estás diciendo, porque va en esa línea. ¿Qué creéis que son las consecuencias de una organización que no está gestionada por procesos frente a una organización que está gestionada de la manera convencional, tradicional, en una estructura jerárquica? Se centra en su cliente, en general un producto, en cómo se organiza para llegar a su producto o servicio. En cambio, de forma jerárquica, pues está por departamentos, marketing, financiero... ¿Y eso a qué lleva? Eso de estar enfocado por los departamentos. Está de una forma vertical, pero realmente las cosas siempre van de manera horizontal. Pero ¿qué hace que yo esté focalizado en mi departamento? ¿Qué creéis que consecuencias tiene para la compañía? Se ve los objetivos de la área y no los objetivos generales de la empresa. Eso es. Y básicamente estamos perdiendo el foco de todo proceso que es ¿quién? El cliente. A través de una organización por procesos, para todos los procesos voy a tener siempre al final al cliente. El cliente puede ser un cliente interno o puede ser un cliente externo. Pero tengo de foco el cliente, mientras que si mi foco fundamental es las actividades que yo hago en mi departamento, voy a ser yo el objetivo per se, mi departamento. Y puede suceder que las decisiones que estemos tomando dentro de la organización, dentro de mi departamento, vayan en contra de los intereses de la organización en su conjunto. El tercer día haréis un ejercicio de esto. Acordaros, que os lo pasaréis bien. Pero veréis que efectivamente el ir a favor de los objetivos del departamento puede ir en contra de los objetivos de la compañía. Lo comprenderéis. Entonces, lo importante aquí es generar valor para el cliente. Entonces, todos los procesos están al final orientados a un cliente interno o externo. Y vamos a ver eso cómo se traduce y qué implicaciones tiene. Entonces, por lo tanto, en la gestión por procesos nos vamos a dedicar a gestionar la organización a partir de la identificación de los que denominamos procesos clave. Es decir, aquellos que están relacionados con la estrategia y con el éxito del negocio. Y nos vamos a dedicar y a ver cuáles son las actividades que generan valor para el cliente para identificarlas, maximizarlas y, sobre todo, identificar aquellas que no están aportando valor para el cliente interno o externo para reducirlas o minimizarlas. Eso va a ser la gestión por procesos. Entonces, para llevar a cabo esa gestión por procesos necesitamos conocer muy bien la misión y la visión de la compañía. ¿A qué me dedico? ¿Qué quiero ser? Segundo, necesitaré tener clara una estrategia y una serie de ventajas competitivas que estoy buscando con esa estrategia. Y, por último, identificaremos lo que se denominan los factores críticos de éxito. Entonces, estos eran los tres elementos fundamentales que necesitamos para empezar a elaborar un mapa de procesos. Entonces, visto esto, veamos por qué son importantes los procesos, una vez situados. Vamos a ver, en la calidad, sabéis que hay cinco elementos claves. Uno es comunicarse con el mercado. Estábamos diciendo, dentro de las cuatro fases que os ponía antes, os decía, hay una fase primera que es la de identificación de necesidades y expectativas del cliente. Bueno, pues esa comunicación con el mercado es clave, tanto en la fase inicial para identificar los parámetros, cuáles son las características que tiene que tener mi producto o mi servicio, como para comprobar al final del proceso si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo las necesidades y expectativas que tienen mis clientes. ¿Qué es también importante? Diseñar mis productos y servicios. Cuando vosotros teníais el caso de MCC, lo que hicisteis fue, alguno de vosotros dijo, hay que redefinir la estrategia de una de las divisiones y por lo tanto voy a definir cuáles son los nuevos productos o nuevos servicios que quiero sacar. Y a partir de ahí establezco una serie de procesos interrelacionados, entre ellos orientados a esa satisfacción del cliente. Tercero punto básico, mejorar constantemente los procesos, involucrar a las organizaciones y por eso en la gestión por procesos veremos que no solamente estamos hablando de los procesos, sino que vamos a estar hablando de la estructura organizativa y los procesos nos van a ayudar que esa estructura organizativa sea lo más flexible posible desde el punto de vista del seguimiento de la estrategia. Si yo cambio la estrategia, tendré que cambiar parte de la gestión por procesos y tendré que cambiar seguramente parte de la estructura organizativa y tendré que cambiar parte del sistema de gestión. Siempre van en el mismo orden. Y finalizando, todo lo que vamos a hacer va a estar basado en números. Todo lo que se hace en la gestión por procesos está basado en esos maravillosos indicadores que os comentaba y cuando habláis de parametrización de procesos, todas las actividades, todas las tareas tienen que tener una serie de indicadores y una serie de objetivos para que, si me estoy desviando de esos objetivos, saber cuándo tengo que actuar cuando se supere un determinado umbral que yo fijaré en la descripción del propio proceso. De esta manera tendremos constantemente controlados los procesos de la compañía. Fijaros, esta es la clave que os vengo repitiendo ya dos o tres veces. ¿Cuáles son los cuatro retos, las cuatro C's a las que se enfrentan las empresas hoy en día? ¿Cuáles queréis? ¿Qué os suenan las cuatro C's? Venga. ¿Qué retos fundamentales son los que están acometiendo las empresas que tienen que ver con las C's? A ver, coste, bien. Bueno. Vamos a llamar de otra manera. Competencia. Competencia. Coste, competencia. Cliente. Cliente, que va ahí metido en la calidad. Y... Esta os va a costar un poco más. Y cambio. Cambio constante o cambio permanente. Vamos a ver. Las organizaciones estamos cada vez más inmersas en un mundo en el cual estábamos cambiando de forma continua. Acordaros de lo que decíamos del tiempo medio de vida de un producto. Dependiendo de la tipología de producto veíamos cómo había ido cambiando el tiempo medio de los productos. Acordaros de automoción, acordaros de los teléfonos móviles y comparábamos cómo habían ido evolucionando los tiempos medios de cada uno de esos. Pero, por otro lado, estábamos viendo, además de ese tema del cambio, las empresas cada vez estamos más limitados por una presión brutal por los costes. Para que intentemos conseguir que el coste lo minimizamos al mínimo. ¿Vale? Ahí, en esos cuatro, en esos tres, esas cuatro ACs van a estar relacionadas con los tres objetivos que vamos a buscar con la gestión por procesos. Vamos a buscar que partiendo de la estrategia, la tenemos aquí arriba, vamos a ligar o vamos a introducir la estrategia en toda la estructura organizativa a través de la gestión por procesos. Y finalmente la vamos a trasladar al sistema de gestión. Acordaros, lo que me decías, aquello que me dice cómo debo actuar en la compañía. Y los objetivos que buscamos son básicamente tres. Buscamos eficacia, es decir, satisfacer al cliente. Buscamos eficiencia, que nuestros procesos internos sean, desde el punto de vista de ciclo, desde el punto de vista de costes, lo más eficientes posibles. Y por último vamos a buscar que la organización sea flexible y veremos que partiremos de una estructura orgánica jerarquizada por parte de la empresa y lo trasladaremos a una estructura horizontal en la cual estará inmersa todo el despliegue de procesos que vais a desarrollar dentro de un ratito. ¿Vale? Entonces esta transparencia para que os quedéis como clave, porque además la veremos de distintas formas. Cuando veamos luego la parte de sistemas de gestión también la veremos. Pero quedaros con esta parte. Aquí os suena bastante cuando hablábamos del, ¿os acordáis de la pirámide del cuadro de mando integral? ¿Dónde estaba? Teníamos la estrategia arriba de todo y decíamos que el cuadro de mando integral era la herramienta que me ayuda a transformar la estrategia en resultados de la empresa a través de los procesos y a través de la organización. Por esa razón están tan relacionados ambos conceptos. Cuadro de mando integral y gestión de procesos. Entonces, ¿qué caracteriza a los procesos? Pues una sucesión continua de relaciones cliente-proveedor. Y vamos a estar hablando de que tendremos un cliente externo que nos dice cuáles son sus necesidades y sus expectativas y al que le daremos una serie de productos o servicios. Y que evaluaremos, intentaremos evaluar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esas necesidades y esas expectativas. Pero en medio tendremos un conjunto de pares constantes proveedor-cliente. De forma tal que normalmente cualquier departamento de la compañía se va a transformar en proveedor y en cliente. De forma tal que yo soy cliente, si yo estoy aquí en esta fase del proceso, yo soy cliente para la fase anterior y el de la fase anterior es mi proveedor. Pero al mismo tiempo yo me convertiré en proveedor de la siguiente fase y tendré un cliente al cual satisfacer. Con lo cual, todo el conjunto de actividades de la compañía se transforma de esta manera en una sucesión de entradas y de salidas de clientes, de proveedores. Y de alguna u otra manera lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente hábiles como para conseguir que esos procesos sean los más ágiles para conseguir los objetivos de satisfacción del cliente. En medio de todo ello, por supuesto, tendremos también o podremos tener proveedores externos. De forma tal que tendremos por un lado el cliente externo, tendremos el proveedor externo y tendremos el cliente interno y tendremos también esos proveedores internos. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Qué vamos a trabajar o en qué vamos a trabajar o qué es básico? Conocer primero las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Eso va a ser lo primordial. Pero el cliente final. Eso es lo que manda. Entonces puede suceder que cuando un error típico, cuando defines los procesos en una empresa, o los riesgos que tienes es cuando estás definiendo las necesidades y expectativas del cliente interno, es que esas necesidades y expectativas puedan ir en detrimento de las necesidades y expectativas del cliente final o puedan ir en detrimento de las necesidades y expectativas de la propia compañía. Entonces, ojo, cuidado con las necesidades y expectativas de los clientes internos. Lo veréis en el caso que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, quedaros con esa copla. Entonces, primero, cliente final. Segundo, a continuación, los clientes internos. Pero las necesidades y expectativas de los clientes internos ya están condicionadas por cuáles son las necesidades y expectativas del cliente final. No puedo definir las expectativas de los clientes internos hasta que no conozca y tenga confirmado que están en consonancia o están coherentes con las expectativas del cliente final. A continuación, ¿qué haremos? Definir cuáles son las especificaciones que le tengo que dar o que mi proveedor me tiene que dar para que ese proceso en el cual yo voy a intervenir esté de acuerdo con las necesidades y expectativas del cliente. Por lo tanto, necesito necesidades y expectativas del cliente externo, necesidades y expectativas del cliente interno y, como consecuencia de eso, a los que vienen por detrás de mí, les voy a trasladar cuáles son mis necesidades y expectativas que se transformarán en las especificaciones del proveedor. Y, a partir de ahí, tendremos que establecer indicadores para cada una de estas fases, para cada una de estas interrelaciones, para cada una de estas cadenas de proveedor-cliente. De forma tal que, ¿quién creéis que fija los indicadores? ¿Quién está fijando los indicadores? Decidme. Todos he oído por ahí. ¿Quién debe definirlos? ¿El cliente final? Internamente, los que conocen el proceso, cuando estamos hablando de cliente interno. Pero, siempre condicionado, como os decía, por las especificaciones que me vengan del cliente final. Y que sean coherentes. Por lo tanto, vamos a tener una serie de negociaciones internas entre nosotros para determinar cuáles son los indicadores. Os lo pongo con un ejemplo muy claro. Imaginaros que, sistemas de información, en una compañía. ¿Tú, el departamento de sistemas de información, qué es? ¿Un departamento cliente o proveedor? Normalmente. ¿Proveedor? Normalmente. Normalmente es un departamento proveedor. Entonces, en este caso, ¿quién manda? Tú eres uno de los departamentos, por ejemplo, de comercial de la compañía. Y le vas a imponer al departamento de sistemas de información que te tenga una aplicación preparada para X tiempo o te tenga los equipos disponibles en menos de este plazo. Fijas tú los indicadores, los fija el departamento de sistemas de información de la compañía o de tecnologías de la información. ¿Quién los define? ¿Cómo? Os lo he dicho hace un ratito. ¿Quién define esos indicadores y esos objetivos? ¿Ese es el cliente del proceso de seguridad? ¿El cliente? ¿En este caso el departamento de comercial? ¿Sí? Venga. ¿Y quién son los dos? ¿El proveedor, TI y el cliente final? ¿Qué tiene que ver el cliente final, entonces? Tiene unas expectativas, unos requisitos. No sirve nada a poner indicadores si no satisfacen lo que él quiere. El departamento interno cliente tendrá que justificar al departamento de TI, en este caso, si esos valores que está poniendo como objetivo son necesarios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente final. Porque si me están poniendo objetivos, sencillamente por comodidad, puede suceder que vaya en contra de la eficiencia de la compañía. Y me obligue a sobredimensionar el departamento de TI para estar dando un servicio de altísima calidad cuando realmente el cliente final no lo está percibiendo. Por lo tanto, soy absolutamente ineficiente. Por lo tanto, cualquier objetivo que se establezca entre un cliente interno y un proveedor interno, siempre tiene que justificarse por parte del cliente interno cómo influye ese objetivo en la satisfacción del cliente final. Y si no tiene incidencia, hay que plantearse y tendrá que justificar o tendrán que llegar a un acuerdo, en este caso, con el proveedor interno, desde el punto de vista de eficiencia de la empresa, cuál sería el objetivo más adecuado. ¿Vale? Entonces, ojo, cuidado con el establecimiento de objetivos cuando estamos hablando de los pares cliente interno-proveedor interno. ¿Vale? Acordaros siempre del cliente final. ¿Veis? Esto es el camino lógico. ¿Cómo funciona un proceso de suministro de un producto o un servicio a un cliente? Dentro de la organización de una empresa. ¿Por dónde suele entrar? ¿Por? Por ventas. ¿Por ventas? Bien. ¿Sí? ¿Os sentís felices? ¿Entra por ventas? ¿Y qué pasa? Después de ventas, ¿qué pasa? A producción y ¿quién más? Compras. Compras, ¿quién más? Logística, ¿quién más? Administración. Y ve todo el tema de facturación, costes. ¿Quién más? Y acaba en el cliente que le hacemos la entrega. En definitiva, lo que hacemos es que tenemos a nuestro amigo el cliente que nos hace un pedido y empieza a pasar toda esa actividad por una serie de departamentos de la compañía. Y normalmente lo que hacemos es primar las funciones en vertical sobre lo que debería de ser un proceso lo más horizontal posible, lo más suave posible, lo más directo posible. Entonces, todas esas actividades que van pasando por distintos departamentos, al final, ¿en qué se traduce? ¿En qué crees que se traduce? ¿Eh? ¿Proceso? ¿Eh? ¿Proceso? Así no. ¿Así en qué se está traduciendo? ¿Burocracia? ¿Burocracia? En eficacia y sobre todo, tiempo. Tiempo. Porque yo hay veces que tengo que pasar hasta por arriba de todo para que me aprueben la compra de unos determinados equipos para el pedido del cliente. Entonces, al final, todo eso se traduce en que cada vez necesitamos más tiempo porque estamos primando lo que es la visión vertical de la compañía en lugar de la visión horizontal. Entonces, para que un proceso funcione adecuadamente bien, tenemos que tener en cuenta cuatro grandes axiomas. En primer lugar, la misión de los procesos es generar valor para el cliente. Todo proceso tiene que estar orientado a generar ese valor al cliente. Segundo, este valor lo dan las personas trabajando, las personas de la organización, los departamentos de la organización, trabajando a través de los procesos, no trabajando a través de la organización. Trabajando a través de los procesos, trabajando en función del valor que le añaden a los procesos. Tercero, los procesos tienen que estar orientados a satisfacer a ese cliente. Normalmente, pensamos en el cliente externo. ¿Vale? Y por último, es necesario estar mejorando constantemente esos procesos porque así estaremos generando cada vez mayor valor para el cliente. Esos son los cuatro elementos que quiero que tengáis siempre claros y especialmente, muy especialmente, este de aquí. El primero, que la misión de los procesos es generar valor para el cliente, normalmente externo y a veces al interno. Mirad, aquí os pongo la diferencia entre una visión jerárquica tradicional, funcional y una organización por procesos. Desde el punto de vista de a dónde nos estamos focalizando y cuáles son las misiones fundamentales de cada uno de ellos. Si os dais cuenta, en los procesos los estamos cursando con las organizaciones verticales o los departamentos dentro de una compañía. Y al final, yo lo que estoy buscando es con cada proceso estar generando valor para el cliente. Y al final, el valor que añade la compañía es el valor que añaden todos sus procesos, no el valor que añaden los departamentos. Entonces, fijaros, en la visión funcional vertical estamos orientados a nada más y exclusivamente los resultados locales. Me importa lo de mi departamento, acordaros que lo haremos. Vais a hundir a la empresa. Acordaros de eso. ¿Vale? Resultados locales versus los globales, lo que le interesa a la compañía. En la visión jerárquica tradicional, el foco es el departamento y nada más me interesan los objetivos de mi departamento, mientras que en el otro caso lo que nos interesa es mi cliente final. Y en definitiva, de alguna u otra manera, lo más importante es que en un caso voy a intentar mejorar las actividades de mi departamento y en el otro voy a intentar mejorar las actividades en su conjunto de la compañía, de los procesos que están orientados hacia el cliente. ¿Vale? Entonces, esas son las grandes diferencias. Mirad, importante. Acordaros lo que os decía. Yo primero fijo cuáles son los objetivos que tengo que cumplir para satisfacer a mis clientes y luego a continuación tengo que fijar cuáles son los objetivos que tienen que cumplir mis clientes internos. Fijaros. Si yo estoy hablando de una organización orientada a procesos, yo tengo, como os digo, en vertical cada uno de los departamentos de la compañía. Entonces, por donde tengo que empezar es por definir cuáles son los objetivos que busca o que tengo que cumplir con el cliente. Esos objetivos que tengo que cumplir con el cliente los tengo que distribuir entre los diferentes procesos de la empresa. Ver cuáles son los procesos de la compañía que pueden estar satisfaciendo las necesidades y expectativas de ese cliente. Y a partir de ahí, una vez que tengo establecidos cuáles son los objetivos de cada uno de los procesos, tengo que definir qué organizaciones internas de la empresa están participando en cada proceso horizontal y a partir de ahí, defino los objetivos de los departamentos. ¿Y cuál es lo habitual? Lo habitual es al revés. Normalmente solemos tender a identificar los objetivos de las personas, de los grupos, de los departamentos de la organización y luego a continuación vemos cuáles son los objetivos globales. Tenemos que partir de una definición de objetivos de arriba hacia abajo y siempre ligando los objetivos del cliente con los objetivos de los procesos. Y luego, los objetivos funcionales o departamentales son una consecuencia dependiendo de en qué proceso se esté interviniendo yo. Fijaros, este es un caso real nuestro, de hace unos años, donde nosotros teníamos una serie de problemas desde el punto de vista de la logística, en la parte de las ventas. Entonces, lo que teníamos era una inconsistencia entre lo que eran los objetivos de las áreas versus los objetivos del proceso final, que es este de aquí. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, primero, definir eso que os decía yo, de los objetivos concretos del proceso de entrega de logística de productos y servicios al cliente y hacerlos coherentes con los objetivos de las áreas. Porque hasta entonces teníamos mucho foco en los objetivos de las áreas y se producían incoherencias entre los objetivos de áreas versus los objetivos del cliente. Concretamente, y por poner un ejemplo, los objetivos del agente de comercial, de los comerciales, sí que estaban muy alineados con los objetivos orientados a satisfacer al cliente, sin embargo, los objetivos de las áreas de administración o las áreas de logística no estaban en la misma línea. Porque puede suceder que, ¿cuál es el objetivo del agente de logística normalmente? optimizar recursos. ¿Y eso qué lleva a veces? Si mi foco es optimizar recursos. ¿Retrasos y más importante a veces? Estamos hablando de logística. No, más importante que todo eso. Si no planifico bien la logística, ¿qué me pasa? Que no tengo stock. Y lo peor que te puede pasar es que tengas clientes que te están demandando un producto y les tengas que decir que no, porque tú no te has dimensionado bien. ¿Por qué? Porque el objetivo de uno de los departamentos era tener un stock por debajo de X días. Y qué pasa si de repente aumenta las peticiones de clientes. Les tienes que decir que no. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue precisamente cambiar el proceso de definición de objetivos de los departamentos. Y primar el objetivo orientado al cliente. A partir de ahí, ir definiendo objetivos en vertical. Yo os contaré más detalles al respecto. Esto ya saldrá, me imagino, cuando veamos la parte relacionada con el caso de Fabri-Metal que vais a hacer dentro de un ratito. Bueno, pues de alguna u otra manera, lo que nos obliga esa estructura jerárquica mezclada con la estructura de procesos es que primemos el proceso, pero ¿desaparece la estructura jerárquica? No. La estructura jerárquica va a seguir estando ahí. Lo que pasa es que voy a tener que definir para cada uno de los procesos quién es el propietario, el owner de ese proceso. Y al final va a ser el responsable de uno de los departamentos de la compañía. Normalmente suele ser aquel departamento que tiene más peso dentro de las actividades de ese proceso. Y ese es al que le vamos a nombrar propietario. Luego veremos, pasado mañana y el viernes, que este propietario del proceso tiene una serie de misiones fundamentales a la hora de la definición y de la optimización de los procesos de la compañía. De forma tal que vamos a seguir teniendo la estructura jerárquica. Lo que pasa es que en una primera fase veremos que nos va a ayudar cuando el comité de dirección tiene que definir los procesos de nivel 1. vamos a ver que posiblemente tengamos que cambiar la estructura organizativa de la compañía a alto nivel. Luego a partir de los niveles siguientes posiblemente ya se parezca bastante a la estructura que tenemos en estos momentos en la organización. Pero lo que es la visión general de la organización, en el momento en que decides acometer un proyecto de gestión por procesos, en ese momento casi seguro que tienes que cambiar la estructura de primer nivel de la organización. ¿Vale? Entonces que sepáis que nos quedaremos algo así como esa estructura. ¿Qué vamos a hacer? Esto es los mismos cuatro apartados que os ponía antes de procesos, indicadores, normalización y mejora, pues un poquito más detallado. Y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vais a hacer ahora dentro de un momento. Con el caso fabricantario lo vais a hacer de una forma práctica. Vais a definir cuáles son los procesos de esa empresa, de ese caso que os voy a dar, los vais a definir y normalizar relativamente. No vais a entrar en el detalle de su normalización vía procedimientos, etcétera, pero sí que vais a entrar en el detalle de cómo están relacionados esos procesos entre sí, quiénes son los propietarios, etcétera. También vais a identificar cuáles son las necesidades y expectativas de cada uno de los subprocesos y sobre todo, más importante, vais a tener que conocer cuáles son los factores críticos de éxito de la organización para que os permita determinar cuáles son los procesos críticos. A continuación, esta otra parte ya no la veremos, que será la de verificar cómo se satisfacen las expectativas y cómo vamos mejorando constantemente los procesos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco el resumen que vamos a tratar es, primero, el cliente, segundo, responsabilidades, tercero, buscar resultados, buscar indicadores, buscar objetivos que me permitan saber si soy eficaz o eficiente y luego intentar que la estructura de niveles organizativos de la compañía se simplifique al máximo y maximizar el número de actividades que se realizan en paralelo. Todo esto es lo que vamos a intentar con los procesos. ¿Vale? Entonces, visto por qué son importantes los procesos para la empresa, vamos a lo que seguramente os interesa más. ¿Cómo se elabora un mapa de procesos de la compañía? Y eso es en lo que vamos a entrar ahora a continuación. Entonces, ¿preguntas? ¿No? Una frase mencionaste que los responsables del proceso es la persona que tiene mayor incidencia durante el proceso. ¿Pero qué pasa si de repente hay un conflicto de interés y se puede nombrar a un tercero que se encargue de ese proceso? O sea, que no sea parte involucrada. Vamos a ver que existe el propietario del proceso y vamos a ver que existe el equipo de proceso. De forma tal que el propietario del proceso va a disponer de un equipo que de alguna u otra manera son los representantes de los departamentos involucrados en ese proceso. Por lo tanto, va a haber personas o organizaciones que son proveedor, pares, proveedor, cliente dentro de ese proceso. Si se produjera alguna situación de ese estilo, que se pueden producir tranquilamente, dentro de la dinámica de esos equipos de proceso, vamos a ver que ellos van a participar en una parte de la gestión de los procesos que se denomina la evaluación y mejora de los procesos. Entonces, en la evaluación y mejora de los procesos es donde deberían de salir precisamente todas esas ineficiencias que tengamos. ¿Vale? Entonces, el propietario del proceso es el que tiene responsabilidad sobre él mismo, lo cual no quiere decir que va a hacer lo que le venga en gana. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Realmente, el mapa de procesos en una compañía es una labor secuencial en definición desde procesos de mayor nivel a procesos de menor nivel. Y normalmente vamos a ir viendo que, a medida que vamos bajando en esa escala, estamos hablando de proporciones más o menos de 10. Estamos hablando de que macroprocesos en una empresa podemos tener del orden de máximo unos 10, pero a medida que vayamos bajando, cada macroproceso va a tener del orden de unos 10 procesos, cada proceso va a tener alrededor de unos 10 subprocesos, cada subproceso va a tener alrededor de unas 10 actividades, cada actividad va a tener alrededor de unas 10 tareas. Como referencia. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de que se necesita ser tremendamente ordenado para realizar y describir todos los procesos de una compañía. Entonces, vamos a empezar, vais a empezar vosotros, en el caso que os he puesto, con los procesos de nivel 1 o macroprocesos de una empresa y vais a ver que normalmente suelen salir del orden de la decena o docena de grandes procesos. ¿Vale? Y luego, la siguiente fase, vamos a ir a por los procesos de nivel 2 y lo que cogeréis es uno de esos procesos de nivel 1 o macroprocesos y lo vais a desagregar en cada una de sus actividades y a través de los factores críticos de éxito que vamos a ir utilizando en cada una de las fases, ya veremos en qué se diferencian los factores críticos de éxito de otros, vamos a identificar cuáles son aquellos procesos que vamos a catalogar como estratégicos, como operativos y como de soporte. Y eso lo vamos a tener en cada una de estas etapas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues situaros que vais a tener que ser ordenados. Entonces, esta es tal vez una de las transparencias más importantes. ¿Cuáles son las fases por las cuales tengo que pasar para que hagamos nuestro mapa de procesos? Lo primero, caracterizar la empresa. Vamos a ver ahora dentro de un momento qué es la caracterización de la empresa, de la compañía. Se trata, en definitiva, de identificar cuáles son los elementos diferenciadores de mi empresa frente a otras empresas. Antes os decía, un proceso, por ejemplo, de gestión de recursos humanos o un proceso, por ejemplo, de administración o un proceso, por ejemplo, de tecnologías de la información, dependiendo de la empresa en la que estemos, puede ser un proceso de tipo operativo o puede ser un proceso de tipo soporte. Por poneros un ejemplo. Decidme una empresa, un sector de actividad. ¿Qué más rabia os dé? Calzado. Calzado. Vale, pues calzado. ¿Creéis que el proceso de tecnologías de la información es crítico para esa compañía? No. ¿Qué será? Un soporte. Un soporte clarísimo. Proceso de TI de una consultora de software. Para ellos era o un proceso operativo o un proceso incluso estratégico. Entonces, veis que el proceso en sí es el mismo, teóricamente, con diferencias o como se denomina, es igual. Pero dependiendo de a qué se dedique la compañía, vamos a tener que determinados procesos puedan ser de un nivel u otro. Acordaros de lo de estratégicos operativos y de soporte y eso es fundamental, para eso es fundamental realizar esta primera caracterización de la compañía. Segundo, elaboraremos a partir de esa caracterización el mapa de nivel 1 y para hacer esa elaboración de ese mapa de nivel 1 vamos a necesitar los factores, aquí estamos utilizando una serie de factores críticos de éxito a partir de la caracterización de la compañía y con estos factores críticos de éxito yo generaba mi mapa de procesos de nivel 1. Bueno, pues de la misma manera cuando yo vaya a la siguiente fase y estoy analizando por ejemplo el proceso de TI voy a identificar para el proceso de TI otros factores críticos de éxito. ¿Qué se diferencian los primeros de los segundos? Estos son los factores críticos de éxito para la compañía mientras que estos factores críticos de éxito son los factores críticos de éxito para los procesos de nivel 1 y este trabajo se va a repetir de forma consecutiva a medida que vayamos bajando en esa pirámide que os estaba diciendo de forma tal que llegaré a los procesos de nivel 1 nivel 2 definiré sus factores críticos de éxito que me ayuden a definir los procesos del nivel siguiente nivel 3 y así seguiré y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo sigo? aquí lo vamos a tener en varios niveles ¿hasta cuándo? ¿nivel N? ¿qué sería el nivel N? ¿de qué depende el nivel N? ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿toda la empresa sí pero hasta qué nivel? toda la empresa ya la tenemos aquí si me apuras aquí está toda la empresa aquí está toda la empresa ¿hasta que estén cubiertos todos los factores críticos de éxito? cuando dijimos al principio en las definiciones qué era un proceso qué era una actividad qué era una tarea ¿dónde nos quedábamos? en la actividad porque decíamos que la actividad era el conjunto de tareas que normalmente iban a ser relacionadas o realizadas dentro de un único departamento ¿vale? entonces habrá que ver que entendemos por actividad y lo vais a practicar con el caso ¿vale? pero para identificar y para diferenciar lo que son procesos en los cuales están interviniendo distintos departamentos de la compañía que están realizando diferentes actividades ¿vale? y llegaremos hasta lo que son actividades realizadas por un único departamento en la cual no va a ser necesario que las incluyamos ya dentro de un mapa dentro de la descripción de un mapa de proceso ¿vale? y al llegar a las actividades hemos dicho que las actividades están reguladas por por ¿quién regula las actividades? a los procedimientos y los procedimientos formarán parte del sistema de gestión ¿vale? entonces juntamos acordaros las definiciones que veíamos al principio y lo que tenemos es por un lado partimos caracterización de la empresa ¿a qué se dedica? misión, visión valores, etcétera de la empresa lo vamos a ver y de ahí saco una serie de factores críticos de éxito analizando esos factores críticos de éxito y el conjunto de todas las actividades voy a poder analizar qué actividades son más importantes dentro de la compañía y esas actividades que inicialmente las vamos a llamar actividades curiosamente en el momento en que las crucemos con los factores críticos de éxito pasan a denominarse aquellas que sean más importantes pasan a denominarse procesos de nivel 1 o macroprocesos a continuación hacemos el mismo ejercicio con cada uno de los procesos de nivel 1 o macroprocesos y para cada uno de ellos identificamos sus factores críticos de éxito aquellos que son fundamentales las competencias o cualidades que son necesarias para que ese proceso tenga éxito no la compañía que era lo que estábamos haciendo aquí al principio ¿vale? y continuaré en escalas sucesivas hasta que llegue a las actividades que sean realizadas dentro de un único departamento y esas actividades las describiré en procedimientos que pasarán a formar parte del sistema de gestión acabáis de ver la pirámide desde la estrategia pasando por la gestión de procesos pasando por la estructura organizativa y acabando en el sistema de gestión pues es esta ¿vale? entonces ¿qué es caracterizar a una empresa? ¿qué creéis? ¿qué es caracterizar a una empresa? definirla ¿es? definirla más necesito más ¿qué más? situarla en el mercado situarla en el contexto en el que te encuentras ¿qué más? ajá ¿qué más? ¿qué más? ¿la misión? ¿la visión? y conocer muy bien el entorno si os dais cuenta nosotros tenemos a la gestión por procesos aquí está la gestión por procesos ¿vale? está en el núcleo central de la compañía a medida que nos vamos alejando tenemos stakeholders más lejanos entonces aquí estamos dentro de la empresa y dentro de la empresa y tocando ya con la empresa están por un lado los intereses que tengan los empleados y los intereses que tengan los accionistas o los recursos de los cuales yo dispongo y inmediatamente después ¿qué tengo? a mis clientes tengo a la competencia tengo a los proveedores entonces de lo que se dice es que caracterizar una empresa es escuchar las voces de los grupos de interés que están afectando aquí tenemos al regulador tenemos el medio ambiente tenemos de una otra manera la legislación que tiene que cumplir esta esta empresa entonces caracterizar una empresa repito es escuchar analizar las voces lo que nos dicen los diferentes grupos de interés y entre ellos obviamente están los de la propia empresa los accionistas cuando te dicen qué es lo que debe de hacer la compañía cuáles son sus objetivos y qué es lo que debe de conseguir ¿vale? entonces esa caracterización se traduce en esto vamos a identificar como os decía los factores críticos de éxito para caracterizar la empresa y ahí os doy el nombre de uno de los grandes gurús de la gestión en general el Michael Porter ¿vale? supongo que a estas alturas ya os la habrán dado varias veces y Michael Porter cuando os decía que era fue uno de los primeros en hablar de temas de procesos definía los factores críticos de éxito en general como capacidades y competencias es decir cualidades que una empresa tiene que cumplir que tiene que disponer para tener una serie de ventajas competitivas y diferenciadoras y sostenibles con relación a la competencia para permitirle separarse para permitirle diferenciarse de los demás y por lo tanto tener éxito esos son factores críticos de éxito cualidades o características que la empresa necesita para generar unas ventajas competitivas que nos permitan diferenciarnos de la competencia ¿queda claro? ahora veremos lo veréis con un caso entonces ¿cómo se llega a esos factores críticos de éxito? ¿cómo se caracteriza la empresa? primer punto necesito conocer cuál es mi visión misión visión y valores en el caso que os voy a poner lo vais a tener que encontrar está descrito el caso y lo único que tendréis que encontrar cuál es la misión visión valores de esta empresa siguiente las voces de esos grupos de interés ¿qué están diciendo mis clientes? ¿en qué soy bueno y en qué estoy fallando? mis accionistas ¿cuáles son los objetivos que están buscando los accionistas? con la compañía en el medio o largo plazo ¿qué buscan los empleados? ¿qué dicen de mí los proveedores? ¿qué dice de mí la sociedad? entonces en el caso vais a tener distribuido a lo largo del mismo diferentes opiniones de todos aquellos grupos de interés que tienen alguna influencia en las actividades de la empresa que os presentaré a partir de ahí lo que corresponde para una empresa es una vez que yo sé cuál es mi visión visión y valores y tengo claro cuáles son las voces lo que opinan de mí en positivo y en negativo mis grupos de interés porque da lo mismo que sea positivo o negativo voy a realizar la definición de mi estrategia a través del DAFO eso ya os suena ¿verdad? y una vez que yo tenga definida cuál es la estrategia de la compañía tengo que identificar cuáles son los factores críticos de éxito para que esa estrategia tenga éxito por lo tanto cuando todavía no hemos llegado al nivel uno de macroprocesos la primera fase es identificar cuáles son esos factores críticos de éxito para la compañía en su conjunto para cumplir la estrategia para alcanzar los objetivos de la estrategia ¿vale? y en eso va a consistir precisamente el primer ejercicio que vais a hacer ¿eh? tenéis ahí el caso yo a partir de ahora ya me voy a callar y nos vamos a dividir como siempre en grupos los dos nuevos no sé cómo queréis participar si queréis participar en grupos o y poner una un oído o participar directamente nos numeramos os numeráis y ya tenéis los grupos asignados y ya tenéis